¡Te mostraremos tu habitación! ¡Tadá! ¡Sorpresa! ¡Bienvenida a casa, Merlina! Soy alérgica al rosa. Oh, ah, bueno, lo siento. Entonces, sin confeti rosa. Pero tenemos otra sorpresa. ¡Te presento a tu hermana, Inid! ¡Hola, Merlina! ¡Mi nueva amiga! ¡Abrazos! Veo que eres demasiado tímida para un abrazo. Bueno, nos lo pasaremos genial. Lo dudo. Parecen llevarse bien. ¡Estoy tan feliz! Déjame mostrarte tu cama. ¡Aquí está! Podemos hacer fiestas de baile, sesiones de música y citas con ositos de peluche. ¡Yuuh! ¡Oh! Me emocioné demasiado. ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh, oh! ¿Qué está tramando Merlina? ¡Traje bocadillos! ¿Qué? Blanco y negro. Mi estilo. ¡No! Detente ahí mismo. No puedes cruzar la línea. ¿Una línea? Está bien, como sea. ¿Qué harás al respecto? ¡Estoy cruzándola! ¡Buen trabajo, dedos! ¡Feliz cumpleaños, Merlina! Te tengo un regalo. ¡Ábrelo! ¿Una bufanda rosa? ¿En serio? La tejí yo misma. ¿Te gusta? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué el pastel se está moviendo solo? ¿Será una bomba? ¡Es dedos! Esa fue una sorpresa de cumpleaños muy desastrosa. Supongo que nos saltamos la parte de soplar las velas. ¡Niam! ¡A comer! ¡Pero es un desastre! ¡Y pegajoso! Lo limpiaré. Para eso sirve esta fea bufanda. También tienes algo en la cara. ¡Ay! ¡Eres tan mala! ¡Te odio! Bueno, es solo una pelea de hermanas. Bienvenidos al concurso escolar de talento. Joshua es el primero con sus cuestionables habilidades de canto. Para todas las chicas hermosas en todo el mundo. ¡Es tan talentoso! Creo que es suficiente. Por favor, toma asiento. Joshua fue asombroso. ¡Claro! Y Nid es tu turno. De acuerdo, profesor. Mi talento es que tejí todas estas prendas. ¿Te gustan? ¿De verdad? ¡Bravo! ¡Qué vergüenza! Con eso te doy un nueve. ¡Yay! Merlina, es tu turno. De acuerdo, les mostraré un verdadero talento. ¿Un arco y flecha? ¡Wow! ¡Cuidado, chicos! Esa flecha sí que se mueve. Y como pelota de pinball. ¡Detente! ¡No! Un tiro perfecto. De hecho, fue maravilloso. Un aplauso para Merlina. ¡Es asombroso! ¡Te doy un 10! ¿Cómo es que yo no tuve un 10? Es hora de ir a la escuela. Me pregunto cómo le irá a Merlina en su primer día. Te mostraré nuestros casilleros. Este es el tuyo, al lado del mío. ¡Gemelas! ¡Qué asco! ¿Y todo este rosa y ositos? Y por dentro... ¿Más rosa? Esto me está dando náuseas. ¿Qué va a hacer con la lata de pintura en aerosol? ¡Hora de redecorar! ¿Negro? Bueno, la simplicidad es belleza, supongo. ¡Oh! ¡Mira a mi crush, Joshua! ¡Oh, cielos, es él! Vi tu juego el viernes pasado. Parece que Joshua tiene sus ojos en alguien más. ¿Será que le gusta a Merlina? ¿Qué está mirando? ¡Muévete! ¡Hola, guapa! Encantado de conocerte. Lárgate antes de que te rompa la mano. Solo quiero un apretón de manos. ¡Ese sí que es un apretón de manos! ¡Qué mano tan suave tienes! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Espera. ¿De quién es esta mano? ¡Oh! Un baño de burbujas para una chica brillante y alegre. Probablemente debería afeitarme las piernas. Oh, querida. Ser un hombre lobo realmente te hace peluda. ¡Ew! ¡Mira todo este pelo! ¡Ay, qué relajante! Especialmente con buena música. Merlina también necesita un baño. Pero parece que la bañera estará ocupada por un tiempo. ¡Oh, oh! ¡Conozco esa sonrisa malévola! ¡Alguien fue de pesca! Cuando el sol se pone y la luna aparece... ¡Ay! ¡Es una piraña! ¡No! ¡Qué tonta! Es falsa. ¿Ves? Algo me dice que hoy será un buen día. ¡Hora de brillar, chicas! ¡No puedo esperar para ir a la escuela! ¡No puedo esperar a destrozar este molesto reloj! ¡Mucho mejor! ¡Qué mañana tan linda! ¿Qué atuendo debería ponerme hoy? ¿Qué me pongo? ¡Ah! Ahí está mi color favorito. Incluso Dedos tiene su propio armario de guantes. ¡Muévete! Es mi turno en el espejo. ¡Tú muévete! ¡No, tú! ¡Oh, oh! ¡Mira lo que le has hecho a mi vestido! ¡Oye! ¡Mira lo que has hecho con mi cara! Chicas, van a llegar tarde a su primera clase. Gracias a Dedos por detener la pelea. Realmente es muy útil. Chicas, aquí tienen sus loncheras. Esta es para Inip. ¡Genial! ¡Gracias, mamá! Y esta es para Marlina. Una lápida. Mi favorita. ¿Y la lonchera de Dedos? ¡Dámela! ¡Oh, cierto! Aquí tienes. Una pequeña lonchera. ¡Date prisa! ¡Disfruten su día, chicas! Merlina se está haciendo sus características trenzas. Pero Inip reemplazó su liga por una rosa. Esto no terminará bien. La trenza izquierda se ve bien. Pero la derecha es... ¿Rosa? ¡Caíste! Quiero hacerte un cambio de imagen. Echa un vistazo a mi caja de belleza. ¡Hay tantos productos de maquillaje! ¡Comencemos con rubor! No estoy interesada. ¿Qué tal una pequeña tiara? ¡No! ¡Oh! ¿Y qué tal un poco de lápiz labial? ¿Qué está haciendo? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Dedos aplastó el lápiz labial de Inip! ¿Qué? ¡Oh! ¡Está bien! Al fin puedo deshacerme de esto. Necesito dormir. Ahora es mi oportunidad. ¡Es hora del cambio de imagen! Tengo que elegir los colores más brillantes. ¡Será genial! ¡Ya verás! Todos parecen estar disfrutando del desayuno, especialmente Inip. ¡Aquí viene Merlina! ¿Qué? ¡Bonita, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Son clips para el pelo? ¿Y maquillaje rosa? ¿Qué le hiciste a mi rostro? ¡Yo no fui! ¡Ah! ¡Hasta a Dedos le dieron un cambio de imagen! ¡Traidor! Parece que Merlina está muy concentrada. ¿Te encontraré? Veo que ha vuelto a escribir historias de terror. ¡Dedos! ¡Dedos! ¡Hola! ¿Por qué no responde a mis snaps? ¡Ah! ¿Qué? Parece que es hora de spa familiar. ¡Hola, querida! ¿Qué le parece el masaje, señor? Un poco más de loción. Date la vuelta, por favor. ¡Ew! ¡Qué grano tan enorme! Me temo que tendremos que exprimirlo. ¡Ew! ¡Dios mío! ¡Cuánta pus! ¡Oh! ¡Me asustaste! ¡Dedos! Perdón, solo quería relajarme un poco. Merlina, ¿por qué no te unes a nosotros? ¡Sí! ¡Es nuestra hora familiar! ¡No! ¡Pero mira eso! ¡Tienes un grano gigante en la frente! ¡Vaya! ¡No tienes que gritarlo al mundo! ¡Ya sé! ¡Ponte una mascarilla! ¿Qué? Ahora el pepino. ¡Veamos el resultado! Gracias a Dios que el grano desapareció. Quiero decir, como sea. ¿Qué te parecen mis uñas nuevas? ¡Se ven increíbles! ¿Qué? ¿Ni siquiera pudiste elegir uñas negras? Merlina ha sido adoptada. ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Finalmente encontramos a nuestra niñita! ¡Wow! ¡Nos asustaste! De todos modos, es un placer conocerte. ¡Tú! ¡Déjalo ir! Bueno, qué saludo tan emotivo. ¡Nos retractamos! ¡No podemos llevarnos a esta niña! ¡Oh! Esta adopción fue un fracaso. ¡Por centésima vez! ¡Huyan por sus vidas! ¿Qué fue eso? Bueno, vamos a buscar a nuestra nueva hija. Estaríamos encantados de adoptar a Merlina. Es una niña tan dulce. Te conseguimos un oso de peluche. ¿Te gusta? ¿Están seguros de esto? ¿Oh? ¡Oh, oh! ¿Es una bomba? ¡No queda tiempo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Tres, dos, uno! ¿Seguirán queriendo a Merlina después de esta explosión? ¡Estoy vivo! ¡Otra adopción fallida! ¡Es perfecta! ¡Fue muy divertido, cariño! ¡Vamos a casa! ¡No puedo creerlo! ¡Finalmente se ha ido! ¡Gracias a Dios! ¡La niñera de Leila está aquí! ¡Es Inid! ¡Qué saludo tan cálido y afectuoso! ¡Pero hay una niñera más! ¡Es Merlina! ¡Trajo a su útil amigo! ¡Dedos! ¡Aterrador! ¿Qué? ¿Es mi percepción o esto se puso tenso? ¡Dulces! ¡Los bocadillos favoritos de Leila! ¡Vamos! ¡No tan rápido! ¿Ah? ¡Deberías comer una ensalada! ¡Ew! ¡Claro que no! Merlina está ocupada leyendo un libro. Pero Leila está tramando algo. ¿Qué hará con su juguete? ¿Ah? Merlina está teniendo una visión. Se está llevando a cabo una operación aquí. El juguete está estable. Ahora lo están cosiendo. ¡Oh no! ¡Sus latidos bajan! Todo está en manos de la doctora Merlina. ¿Funcionó? ¡Sí! Mi parte favorita. Abriendo. Me gusta ver la belleza de sus entrañas. ¡Un estómago lleno! ¡Vaya! Sus entrañas pegajosas están saliendo. Hay algo más que lo está afectando. Necesitamos pinzas. Veamos qué hay dentro. ¡Un gusano! Vómito de arcoiris. Un minuto. Es el dulce favorito de Leila. Atrapado. ¡Qué visión salvaje! Dame eso. Sé lo que está escondiendo. No me engañará. Hay algo dentro de ese juguete. ¡Guau! Alguien tiene un escondite secreto. El secreto salió a la luz. Literalmente. ¡No! ¡Mis dulces! No puedo creer que me engañaste. Todo esto irá a la basura. ¡Qué desperdicio! No puedo creer que todo se ha arrojado a la basura. Pobre Leila. ¡Oh, no! ¿Por qué esa sonrisa malvada? ¡Oh, niña astuta! ¡Más escondites secretos! ¡Guau! ¿Es este el castillo de un vampiro? Espera. Solo es la habitación de Leila. ¿Qué hace Merlina? La mejor forma de conciliar el sueño es sumergirse en la oscuridad. En este ataúd descansarás en paz. ¡Increíble! ¿Leila de verdad dormirá en un ataúd? ¡Ah, esto es muy cómodo! Hasta luego, amiga. ¡Espera! ¡No lo cierres! ¡La, la, la! ¿Ah? ¡No! ¡Alto! ¿Qué estás pensando? Leila no podrá respirar ahí. Ve a tu cama. ¡Qué excusa ridícula! Toma. Tengo una manta de unicornio. ¡Guau! ¡Es muy suave! ¡Guau! ¡Qué cursi, santos cielos! Yo dormiré en este cómodo lugar. ¡Init logra que Leila se duerma con un bonito cuento de hadas! ¡Bien! Leila quiere comerse una manzana, pero le duele un diente. ¡Se está moviendo! ¡Me duele! ¡No puedo morder! Vamos a tener que cortar la manzana. Ven conmigo. Solo párate aquí. ¿Una manzana en la cabeza? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Ahora quédate quieta. ¡Dios mío! ¿Un arco y una flecha? ¡Tengo miedo! Aquí voy. ¿Podrá hacerlo? ¡Oh! No puedo imaginar lo que habría pasado si le hubiera errado. ¡Cielos! ¿Qué estás haciendo? Podrías haberla lastimado. Al menos corté la manzana. ¡Estoy viva! ¿Estás bien? ¡Rayos! Te mostraré cómo cortar una manzana de forma segura. Ven conmigo. Primero necesitaremos una tabla. Y un cortador de manzanas. Solo debes presionar el cortador sobre la manzana y obtendrás rebanadas. ¡Listo! ¡Seguro y fácil! No hay necesidad de arriesgar nuestras vidas. Así es como se afila correctamente un cuchillo. Toma, inténtalo tú. No creo que una niña deba hacer eso. Es solo un pequeño corte. Necesitas una lupa para verlo. Que es superficial. Tengo una idea. ¿Un tatuaje de herida? Listo. Ahora tienes una herida más grande. ¿Una herida más grande? De acuerdo. ¡Oh, Dios mío! La niñera Inid quedó impresionada por el gran corte en la mano de Leila. ¡Oye, despierta! Es solo un tatuaje para cubrir un corte muy pequeño. ¡Uf! ¡Oh! Tengo una idea mejor. Cinta. ¡Oh! Eso removerá ese tatuaje desagradable. Por fin, problema resuelto. Y para el pequeño corte, tengo spray para heridas. Y una bandita de cuento de hadas. La niñera Inid hizo un gran trabajo en la herida. Pero Leila merece una piruleta por ser una niña valiente. ¡Gracias, niñera! Algo despertó a Leila. ¿Podría ser un monstruo dentro del armario? ¡Mira esas garras afiladas! ¡Está saliendo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Niñera! ¿Qué está pasando? ¡Ah! El espectáculo terminó. Merlina. Estábamos llegando a la mejor parte. ¡Vete! Tranquila. Solo era Merlina. Vuelve a dormir. ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Aún tengo miedo! Bueno. ¡Oh! Ya sé qué hacer. Es como un espectáculo de magia. Tiene una tela interminable. ¡Qué gran montaña! Inid tiene muchas ideas. Sujeta todo al techo. Esto será genial. ¡Vaya una cortina! Parece una cama de princesa. Protegerá a Leila de monstruos aterradores. ¡Me encanta! ¡Oh! Una deliciosa piruleta de naranja. Pero Leila tiene problemas dentales. ¿Cómo podrá comer esa piruleta? Eliminaremos la raíz del problema. ¡Esas pinzas son aterradoras! Esto será rápido y fácil. ¿Qué? ¡No! ¡Detente! ¡Uf! ¡Estás loca! Llamaré a un dentista. Sí, por favor. Ven enseguida. Estoy aquí, estoy aquí. ¿El dentista está bien? Déjame ver esos dientes. Ya veo. Hay uno roto. Fue una extracción fácil. ¡Asombroso! Aquí tienes. ¡Genial! Es muy pequeño. Al hada de los dientes le encantará. Es hora de que Leila ordene todos sus juguetes. ¡No quiero! Tu osito explotará si no lo ordenas. ¿Qué? Lo siento. Prometo que ahora lo acomodaré. El tiempo no para. Será mejor que empieces ya. Por favor, niñera. Mi osito, no. ¿Qué está pasando? Dios mío, una bomba. La niñera Inid llegó para solucionar esto con unas tijeras. Se acaba el tiempo. Se detuvo. Afortunadamente, cortó el cable correcto. Pero Leila aún tiene que ordenar sus juguetes y la niñera Inid tiene un truco en mente. Observa. Arroja los juguetes a la canasta como si fuera hockey. Eso parece divertido. Lo intentaré. Gol tras gol. Tres puntos para el equipo de Leila. Buen trabajo, Leila. Ya marcaste todos los goles. Guardemos esto. Y el osito también está a salvo. Ropa colorida. Esto es absurdo. ¿Eso es una bomba? ¡Oh, oh! El armario de alguien está a punto de explotar. Será mejor que huyamos. Esto va a ser divertido. ¡Guau! ¿Qué fue eso? Toda la ropa se volvió negra. Seguro era una bomba negra. Esto es lo que vas a usar a partir de ahora. Vestido negro. Zapatos negros. ¿Entendido? Mira a esta niña. Luce exactamente como Merlina. Doble Merlina, doble oscuridad. Eres tan pobre. Detente. No eres graciosa. Oh, ¿son hongos? Se ven deliciosos. Más bien son una trampa. ¡Miof! Sabroso. Eww. ¿Estás comiendo comida del suelo? Está delicioso. Quiero más. Parece que conducen al tubo de allá. Es el hongo más grande que he visto. ¡Los tengo ahora! ¡Ja, ja! ¡Estás atrapado! ¿Ah? Tenemos al primero. Nos falta uno más. Mario. Te tengo. ¿Ah? El cloroformo no está funcionando. Eso es todo lo que tienes. Tengo un cuchillo. ¡Ay! ¡Dame eso! ¿Dónde está tu valentía ahora que estás atada? Cosa, ayúdame. ¿Pero qué? ¡Ah! ¡La peluca! ¡No! ¡No expongas mi cerebro robot! Eso es. Ven conmigo. Tengo a la niña. ¡Sí! El secuestro ha sido todo un éxito. Vamos a construir los robots malvados. ¿Aiden? ¿A dónde estás? ¿Ah? ¡El hongo de Aiden! ¡La cabeza de la muñeca de Merlina! Esto significa... ¡Fueron secuestrados! ¡Oh, no! ¡Aiden y Merlina han sido llevados al laboratorio malvado! ¡Quédate quieto! Tendré que atarte las manos. ¡Ahora no te muevas! ¡No! También hay que atarte. Este es el nudo imposible. ¡Pan comido! Eso fue fácil. ¿Cómo? Bueno, a ver si puedes liberarte de estas cadenas. ¡Apuesto a que no podrás! Me las quité. ¡Qué aburrido juego! ¡Ajá! Sé lo que funcionará. ¿Una camiseta de unicornio? ¡Qué miedo! Esto te enseñará. ¡Es demasiado apretada y es rosa! Ahora que están atados, comencemos con el invento. ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Merlina, mira! Podemos usar esas tijeras para cortar la cuerda. ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Bincaré hacia allá! ¡Date prisa! ¡Estoy en eso! ¡Aiden! ¿Dónde estás? ¡Aiden! ¿Oh? ¿Bowser? Se ve sospechoso. Debe estar detrás de todo esto. Tengo que seguirlo. ¿A dónde se fue? ¡Detente ahí! ¿Dónde está mi hijo? ¡Devuélvemelo! No tengo idea de qué hablas. ¡Ajá! ¿Secuestraste a todas estas personas? ¿Aiden? ¡Déjenos salir, por favor! ¡Ayuda! ¿Dónde está Aiden? ¡En verdad no lo sé! ¡Oh, olvídalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que después de todo no saldrá de aquí nadie! ¿Cómo lo encuentro? ¡Ajá! ¡Mario, hermano mío! ¡Luigi! ¡Necesito tu ayuda! ¡Mira, Aiden está desaparecido! ¡Vamos a poner carteles de búsqueda en toda la ciudad! ¡Oh, cielos! ¡No te preocupes, hermano! ¡Estoy para ayudar! ¡Vamos! ¡Aiden, ¿dónde estás? ¡Aiden, sal! ¡Aiden! ¡Oh, una pared! ¡Aiden! ¡Oh, oye! ¡No soy una pared! ¡Porque a mí! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Aiden, ¿dónde estás? ¡Es un zapato! ¡Debe ser de Aiden! ¿Está dentro del tubo? ¡Ah! ¡Una planta piraña! ¡Mario, Mario, ayúdame! ¡Aiden, Aiden, ¿dónde estás? ¡Me está jalando! ¡Oh, cielos! ¿Cómo puedo encontrar a mi hijo? ¡Luigi, ¿dónde está él? ¡No puedo creer que me haya dejado solo! ¡Aiden! ¿Quién toca la puerta? ¡Es un policía! ¿Me llamaste? ¿Cuál es el problema? ¡Mi hija está desaparecida! ¡Se llama Merlina! ¡Se parece a la niña del póster de los más buscados! ¡No se parecen! ¡Ya no necesito tu ayuda! ¡Adiós! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lurch, necesito tu ayuda! ¡Toc, toc! ¡Sí, señora! Toma este control remoto. ¿Para qué es eso? ¡Adelante, haz tu trabajo! ¡De acuerdo, el helicóptero está listo! ¡Hora de despegar! ¡Aquí va! ¡Vaya un póster de búsqueda volador! ¡Ser rico asegurará esto más fácil! ¡Oh, cielos, cuántas armas! ¡Vaya que a Merlina le gusta presumir sus juguetes! ¡Mi dulce niña, ¿dónde estás? Esta mano me recuerda a ella. ¡Oh! ¡Morticia está teniendo una visión! ¡Megan y el Dr. Eggman tienen a Merlina y Aiden! ¡Cada vez más cerca de encontrarlos! ¡Toda la ciudad debería haber visto el anuncio! ¡Mira, es dedos! ¡Parece que ha encontrado un rastro de huellas! ¿Serán de Megan y el Dr. Eggman? ¡Ya casi! ¡Ya casi tengo las tijeras! ¡No tan rápido! ¡No puedes engañarme, niño! ¡Vuelve aquí! ¡Y no vuelvas a intentar nada! ¡Necesitamos otro plan! ¿Ah? ¡Es dedos! ¡Dedos! ¡Nos va a rescatar! ¡Va a conseguir las tijeras! ¡Por fin! ¡Nos vamos! ¡Vamos, dedos! ¡Oh, no! Eres una mano muy traviesa, ¿cierto? Supongo que también a ti tendremos que encerrarte. ¡No! ¡De vuelta al trabajo! ¡Falta poco! ¡Les presento el robot máquina láser! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Cuando les dispare con el láser, tendremos robots malvados de Merlina y Mario. ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Aiden! ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Qué? ¡El póster de Merlina está cubriendo el de Mario! ¡Increíble! ¡Tú! ¡Deja de cubrir mis carteles! ¡Ay! ¿Cómo te atreves? ¡No toques mis carteles o te enfrentarás a mí! ¿Ah? ¡Mira ese robot! ¡Shh! ¡Observa! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa tóxica en su mano? ¡Espera! ¡La conozco! ¡La vi en mi visión! ¡Ella se llevó a nuestros hijos! ¡Entonces sigámosla! ¡Espera! ¡No puedo correr con estos tacones! ¡Y mi vestido es demasiado ajustado! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡No puedo correr! ¡Está bien! ¡Súbete! ¡Bien! ¡Date prisa! ¡Mamma mía! ¡Qué pesada eres! ¡Necesito un descanso! ¡No podemos tomar un descanso! ¡Nuestros hijos están en peligro! ¡Vamos! ¡Déjame pensar! ¡Mira! ¡Disculpe, señor! ¡Necesito tomar prestado su patín! ¡Muévete! ¡Por favor! Yo me encargo de esto. ¿Qué tal un poco de dinero? ¡Wow! ¡Trato hecho! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Niños! ¡Allá vamos! ¿No puedes ir más rápido? El ingrediente final está listo. ¡Este suero es el ingrediente final para crear el robot malvado perfecto! ¡Dominaremos el mundo! ¡Oh, no! ¡Suficiente! ¡Oye! ¡Ve a vigilar la puerta! ¡Date prisa! De acuerdo. La máquina está lista. Solo debo presionar el botón de encendido. ¡Oh, no! ¡Es el fin! No pueden huir, niños. Nada puede detenernos ahora. ¡Oh, no! ¿Llegarán sus padres a tiempo? ¿Es el lugar correcto? ¡Mira! ¡Megan está cuidando la puerta! ¿Cómo vamos a entrar? ¡Ajá! ¡Una tubería! ¡Podemos deslizarnos por ella para entrar! ¡De ninguna manera voy a entrar en una tubería sucia! ¡Como quieras! ¡Iré yo solo! ¿Realmente entró? ¡Huele a alcantarilla! ¡Estoy dentro! ¡Qué desagradable! ¡Al menos mi plan funcionó! ¡Oh no! ¡Un trasero! ¡Abortar! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡El plan falló! ¡Necesitas una ducha! ¿Quién es ese? ¿Qué hace Boxy Boo allí? ¡Nos vemos más tarde, jefe! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¡Oh oh! ¿Qué están planeando esta vez? ¡Ayá! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mario! ¡Yo me encargo! ¡Aaah! ¿Qué le van a hacer a Boxy Boo? ¡El tiempo se está agotando! ¿Boxy Boo? ¿No acabas de irte? ¡Mario y Morticia están dentro controlando a Boxy Boo! ¡Oh! ¡Olvidé algo! ¡Necesito volver a entrar! ¡Mmm! ¡Sospechoso! ¿Puedes dejarme entrar? ¡Realmente necesito esa cosa que olvidé! ¡Te estás comportando muy extraño! ¡La caja misteriosa! ¡Tenemos que patearla! ¡Sí! ¡Tenemos una flor de fuego! ¡Para ti, mi lady! ¡Eres tan dulce! ¡Me encanta! ¡Está bien! ¡Puedes entrar! ¡Bien! ¡Nuestro plan funcionó! ¡Vamos! ¡Le gusto! ¡Espero que nadie haya visto eso! ¡Está lista! ¡Detente! ¡Apaga la máquina! ¡Jefe! ¡De acuerdo! ¡La apagaré! ¡Oh! ¿Qué te ocurre? ¡Está tan apretado aquí dentro! ¡Ugh! ¡Tu axila apesta! ¿Estás bien, jefe? ¡Deja de moverte! ¡Espera! ¡Ese no es Boxy Boo! ¡Son Mario y Morticia! ¡Oh, rayos! ¡Son los padres! ¡Megan! ¡Encárgate de esos dos! ¡No podrás conmigo! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Y si te doy un millón de dólares? ¿Dinero? ¡Sé lo que quieres! ¡Ahora es mi oportunidad de romper esta máquina! ¡Funcionó! ¡No me olvido de ti, dedos! Bueno, supongo que puedo tomar el dinero Ahora es la oportunidad de Mario para liberar a los niños ¡Apúrense, niños! ¡Vayan! ¡Escóndanse! ¡Oh! ¡Tengo que correr! ¡Vamos a escondernos aquí! ¡Oye! ¡Me engañaste! ¡No tan rápido! ¡Primero tendrás que vencerme a mí! ¡Por favor! ¡No me lastimes! ¡Qué tal un baño, robot apestoso! ¡Agua! ¡Me estoy descomponiendo! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Mario! ¡Cuidado! ¡No! ¡Lo han arruinado todo! ¡Es todo! ¡Voy a atraparte, bigotón! ¡No me lastimes! ¡Aléjate de mí! ¡Espera! ¡Me pregunto qué hace este suero tóxico! ¡Ven aquí, señor Eggman! ¡Deja de huir! ¡Esto acaba de convertirse en un juego del gato y el ratón! ¡Casi te tengo! ¡Au! ¡Mi trasero! ¡Oh, no! ¡El veneno! ¿Qué está pasando? ¡Mira esto! ¡El Dr. Eggman se convirtió en un huevo de verdad! ¡Nos salvaron! ¡Yay! ¡Nuestros hijos están a salvo! ¡Salgamos de aquí, niños! Finalmente, Mario y Morticia regresan a casa con sus hijos. ¿Al fin comenzarán a llevarse bien? Toma esta muñeca. Espero que te dé pesadillas. ¡Oh, gracias por el regalo! ¿Por qué me abrazas? Creo que deberíamos irnos. Espera. Quiero disculparme por cómo me porté contigo. ¡Oh, no pasa nada! ¿Qué tal un beso de disculpa? ¿De verdad? ¡Mamma mía! Creo que acabo de enamorarme. Es hora de volver a casa. ¡Listo! ¡La alfombra está toda limpia! ¡Oh, oh! ¡Eso es un terremoto! ¡Está temblando todo! ¡Tenis llenos de lodo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Alto! ¡Estoy llegando a la meta! ¡Detente ya! ¡No lo permitiré! ¡Ya sé! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Uf! ¡Justo a tiempo para poner el globo debajo de sus tenis! ¡Luce genial! Aiden no esparcirá lodo por la alfombra. ¡Buen trabajo, Mario! ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien ahí? ¡No veo nada! ¿Hola? ¡Un monstruo! ¿Qué pasa? ¿Dónde está la luz? ¿Qué ocurre? ¡Hay un monstruo! ¡No! ¡Es solo un montículo de ropa! ¡Vuelve a dormir! ¡No te vayas! ¿Una linterna? ¿Y un tubo? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Corta la tubería en secciones y píntalas de verde! ¡Usando mi estilo! ¡Reúne todas las piezas y ensámblalas! Luego colócalas en la mesa de noche. ¡Ajústalas bien! ¡Agrega un hongo y... ¡por fin! ¡La lámpara está lista! ¡Buenas noches, hijo! ¡Buenas noches, papá! ¡Dulces sueños! Aiden puede dormir tranquilo ahora. ¡Es el cumpleaños de Aiden! ¡Vamos, niño! ¡Golpea la piñata! ¡Auch! ¡Tengo una astilla! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Nuestro hijo tiene una astilla! ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¡Usaré esta llave para sacarla! ¡Tengo miedo! ¡No, Mario! ¡Haz algo útil! ¡Mejor golpea ese bloque! ¡Seguro! ¡Ahora que tenemos monedas, las usaré para sacar esa astilla! ¡Ya todo está bien! ¡Guau! ¡Qué truco tan ingenioso! ¡Es hora de hacer manualidades! ¡Oh, oh! ¡Tijeras! ¡No! ¡Tengo que crear algo rápidamente! ¡Listo! ¡Ya casi! ¡Estos guardias evitarán una tragedia! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Deja ese cuchillo, Aiden! ¡Oh, no! ¡Debo hacer un cuchillo con papel! ¡Voilá! ¡Mario llegó justo a tiempo para que Aiden use el cuchillo de papel! ¡Se merece un delicioso trozo de pastel! ¡Oh, delicioso! ¡Adiós, papá! ¡Sus dedos podrían cortarse como salchichas! ¡Madre mía! ¡Menos mal que tengo estos topes para puertas! ¡Yuhú! ¡No más portazos! ¡Achú! ¡Uf! ¡Este moco es asqueroso! ¡Achú! ¡Oh, cielos! ¡Tanto Mario como Aiden están enfermos! ¡Están esparciendo mocos, gérmenes y dulces por todas partes! ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué asco! ¡Oh, mis pobres muchachos están enfermos! ¡Revisaré sus temperaturas! ¡Vaya, están ardiendo! Creo que necesitan una manta caliente. ¡Listo! ¡Súper acogedor! ¡Ya sé! ¡También les daré jarabe para la tos! ¡Vertemos un poco en este recipiente! ¡Bébelo, jovencito! ¡Eugh! ¡Tienes razón! ¡Huele horrible! ¡Piruleta! ¡Dame eso! ¡Hey! ¡Sumergiré la piruleta en el jarabe y Aiden ni siquiera se dará cuenta! ¡Me encantan las piruletas! ¡Funcionó! ¡Oh, oh! ¡Ay, mi piruleta! ¡Tal vez sepa mejor con arena! ¡Ah! ¡No! ¡Está sucia! ¿Una planta carnívora? ¡Tengo una idea! ¡Necesito un vaso verde con un popote en el centro! ¡Luego recortaré una figura que se parezca a la planta carnívora! ¡Esta no muerde! ¡Es un soporte para piruletas! ¡Y se asoma como una verdadera planta carnívora! ¡Aquí tienes! ¡Esto es genial! ¡Ya no dejaré caer mi piruleta! ¡Buen trabajo, papá! ¡Ok, hijo! ¡Estás listo para la escuela! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Hay una fuerte tormenta afuera! ¡Alguien olvidó consultar el pronóstico del tiempo! ¡Uf! ¡No vamos a sobrevivir ahí! ¡Necesitamos un paraguas indestructible! ¡Espera! ¡Este ya está todo roto! ¿Y ahora qué? ¡Debo pensar en algo! ¡Oh! ¡Una cortina de baño! ¡Ay! ¡Privacidad, por favor! Haré unos cortes en la cortina y luego la doblaré así. Después caliento los bordes para sellarlos. ¡Voilá! ¡Un impermeable improvisado! ¡Pruébatelo! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡También hice uno para mí! ¡Ya están listos para enfrentar la tormenta! ¡Es hora de cepillarme los dientes! ¡Guau! ¡Parece caramelo de limón! ¡Aiden! ¡Eso no está bien! ¡Pones demasiada pasta dental! ¡Ajá! ¡Este lindo dispensador resolverá nuestro problema! ¡Desliza un tubo de pasta de dientes y cubre el cepillo con la cantidad apropiada! ¡Genial! ¡Huele mal! ¡Oh, vamos! ¿Qué más podemos hacer? ¡Ah! ¡Hola! ¡Dame eso! ¿Y si juntamos Nutella con pasta dental? ¡Increíble! ¡Reemplacemos la vieja pasta dental por la versión de Nutella! ¡El chocolate resuelve cualquier cosa! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Tú también hiciste un buen trabajo, querida! ¡Es muy difícil de cortar esta salchicha! ¡Difícil! ¡Es una misión para Mario! ¡Au! ¡Estas banditas ayudarán a mantener la salchicha en su lugar! ¡Cada una sujetará un extremo de la salchicha! ¡Ahora intenta cortarla! ¡La salchicha sigue moviéndose! ¡Me rindo! ¡Eso jamás! ¡Es hora de usar artillería pesada! ¡Clavaré la salchicha al plato! ¡Mario lo resolverá! ¡Listo! ¡Inténtalo! ¡Funcionó! ¡Aiden está cortando la salchicha! ¿Por qué crucificaron a esa pobre salchicha? ¡Yo lo solucionaré! ¡Con un cortador de salchichas! ¡Observen! La coloco en el medio y presiono el cortador de esta manera. ¡Incluso pueden comerla de inmediato! ¡Mmm! ¡Está deliciosa! ¡Mantén los ojos cerrados, cariño! ¡Au! ¡Me entró shampoo en los ojos! ¡Oh, rayos! ¡Mario! ¿Qué pasa? ¿Mi hijo está en problemas? ¡Voy a lograrlo! ¡Hey! ¡Hiciste que fallara! ¡Es hora de hacer un agujero en esta gorra! ¿Han? ¿Una gorra con visera? Espera un minuto. ¡Ya sé! La visera evitará que el shampoo caiga en los ojos de Aiden. ¡Intentémoslo de nuevo! ¿Qué tal ahora? ¡Sin molestias en mis ojos! ¡Aaah! ¡Sal! ¡Ups! A Aiden no le gusta que el agua lo salpique. ¡Mario! ¡Mario! ¡Oh, vamos! ¡Era la hora de su baño! Pero claro, Aiden tiene prioridad. No me gusta que el agua me salpique. ¿Ah, sí? ¡Tengo una idea! Necesitamos que el ladrillo nos dé un objeto especial. ¡Ahí está! ¡Un polvo anti salpicaduras! ¡Vamos! Vertemos todo el polvo en el retrete. Para asegurarnos de que no se produzcan salpicaduras. ¿Estás listo? ¡Pruébalo! ¡Funcionó! ¡No salpicó! ¡Esto es genial! ¡Gracias, Mario! ¡Así se hace Bowser! ¡Es más rápido que el rayo McQueen! ¡Oh, oh! ¡No! ¡El retrete! ¡No! ¡Mario! Él está en medio de una carrera de Mario Kart. Esperemos que no termine en el retrete también. ¡Mario! ¡Necesito ayuda! ¿Qué pasó? Bowser aterrizó en el retrete. ¡Ya sé! ¡Ven aquí! ¿Me vas a golpear? ¡Tonto! ¡Tengo un asiento de retrete con una pista de carreras! ¡Qué invento más ingenioso! ¡Es hora de que las ruedas sigan girando! Bueno, Mario también debe volver a la carrera de Mario Kart. Tiene un trofeo que ganar. Creo que Aiden está exagerando con la pasta dental. Y ni siquiera quiere usarla. ¡Wow! ¿Qué es esto? Aiden, tienes que cepillarte los dientes. Pero la pasta dental tiene mucho olor a menta. ¿Qué tal si usamos una pequeña tapa de Bowser? Cuando quieras un poco de pasta, él la expulsará para ti. ¿Gracioso, no? Adelante, lávate los dientes. ¡No quiero! ¡Mamma mía! Quiero comer Nutella. ¡Se terminó! Dame eso. Haré una pasta dental de Nutella. ¡Perfecto! Ahora Bowser hace popó chocolatoso. ¡Pruébala! ¡Mmm! ¡Es como chocolate con menta! Comió muchos hongos y ahora le cuesta expulsarlos. ¡Hey! ¿Quién ha robado el papel sanitario? ¿Se acabó? Ya no quedan rollos. Excepto por uno que hay en la tina. ¡Oh, no! ¡Es Bowser! ¡Tortuga malvada! ¡Mario! Hasta la planta piraña escuchó la llamada de socorro. ¿Qué ocurre? No hay más papel sanitario. No lo necesitas. ¿Qué planea hacer Mario? Aquí tengo un gadget. ¡Ah! ¡Planta mala! ¡Suéltame! Bien, intentémoslo de nuevo. ¡Ajá! ¡Lo encontré! ¡Vaya! Este bidé viene con una bomba. Y miren con qué facilidad limpia los globos. ¿Terminaste? No te preocupes por presionar el botón. Simplemente puedes arrojar agua. ¡Es muy fácil! Usar el retrete debería ser un alivio. Excepto cuando el asiento está demasiado frío. ¿Mario podrá ayudar? ¿Por qué tanto alboroto? Me estoy congelando. El asiento del retrete está muy frío. ¿En serio? Quizás el calor de un secador de cabello ayude. ¡Buena idea! Ahora mi trasero está calentito y reconfortado. En cuanto al asiento del retrete. ¿Es un squishy de Mario? ¡Ya sé! ¡Es hora de montar todos los squishies! Menos mal que son autoadhesivas para poder pegarlos en el asiento y mantenerlo caliente. ¡Ven! Tu asiento está listo. ¡Es muy reconfortante y blando! Y estás cómodo mientras haces tus necesidades. ¡Wow! Este asiento de retrete es demasiado alto para Aiden. ¡No puede alcanzarlo! ¡Uah! ¡Mario! Escucho una llamada de socorro. ¡Oh, hola! ¿Cuál es el problema? No llego al asiento del retrete. ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! ¿Para qué es ese ladrillo? Puedes utilizarlo como taburete. ¡Sube! ¡Wow! ¡Me siento muy alto! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ugh! ¡Que alguien le dé un pañuelo a este niño! O mejor aún, lávate las manos en el lavabo. Pero tenemos un problema. Aiden no alcanza el grifo. ¡Ugh! Me limpiaré en el fregadero. ¿Qué está sucediendo? ¡Mamma mía! ¡Piensa! ¿Una botella de shampoo? ¡Lo tengo! ¿Qué planeas, Hermario? Limpiamos el moco con este juguete. ¡Ya está lleno! Y haré un puente con la botella de shampoo. Así el agua llegará más cerca. ¡Qué genio! ¡Uf! Por fin nos deshicimos de todo eso. ¡Buen trabajo! Y ya es hora de que tomes tu ducha. Nada es más relajante que la hora del baño. ¡Oh, no! ¡El jabón es muy resbaladizo! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¿Quién sabía que Mario tenía habilidades para andar en patineta? ¡Está a punto de ganar la carrera de Mario Kart! ¡Wow! ¡Uf! ¡Wow! ¡Mi espalda! Eso debe haber dolido. Necesitamos resolver esta situación jabonosa. ¿Una nariz gigante? Aún mejor, es un dispensador de jabón. Ojalá tuviera esa nariz cuando estoy resfriada. Eso fue fácil. Y no más accidentes con patinetas. No hay mejor juego que Mario Bros. Es el Rey Boo. ¡Wow! El control acaba de darse un baño. Eso significa que Mario también se empapó. Y se acabó el juego. No quise dejarlo caer. ¡Uf! ¡Qué desagradable! Tenemos que evitar que esto vuelva a pasar. ¿Esas son las medias de Mario? Parece que se ajustan bien al asiento del retrete. Y para hacerlo más cómodo, haz un agujero en el medio. Probemos esto. ¡Uf! ¡No se cayó! ¿Qué tal un pato de goma? No, está a salvo. ¡Genial! De vuelta al juego. Tengo la sensación de que Aiden está ganando. Debemos lavarnos el cabello correctamente. ¡Ay! ¡Me entró jabón en los ojos! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho! ¿Qué le hiciste a mi niño? Ven, te limpiaré. Tranquilo. ¡Qué irresponsable! Parece que algo más ha llamado la atención de Mario. ¿Qué planeas hacer con esa corona? ¡Vaya! Es un gorro de ducha con forma de corona. Un gadget útil para evitar que el jabón entre en los ojos de Aiden. ¡Oh, cielos! Parece que alguien se ha dado un baño de slime. Es Molly y está resfriada. ¡Oh! Déjame quitarte ese slime. ¡Ew! No te preocupes. Traje una medicina. ¡No me gusta! ¡Quiero otra cosa! ¡Esto! ¿Qué? ¡Hora de la merienda! Yo quiero probar estos aerosoles de caramelo. ¡Ugh! Muy amargo, pero muy bueno. ¿Ah? ¿Está vacío? Entonces, adiós. Un spray de caramelo es justo lo que necesitaba. ¡Bingo! ¿Está vacío? Espera, tengo una idea mejor. ¿Quieres spray de caramelo, verdad? ¡Sí! Entonces, primero cierra tus ojos. ¡Ok! Voy a cambiar el caramelo por la medicina. ¡Aquí va! ¡Mmm! ¡Eso estuvo sabroso! Y estoy segura de que te sentirás mejor en poco tiempo. A mi piruleta le vendría bien un poco de chispas de limón. ¡Me encantan los dulces de retrete! ¡Ya quiero probar un bocado! ¡Mmm! ¡Auuuuch! ¡Oh, no! ¡El diente de Molly está flojo! ¿Qué pasó? ¡Tu pobre diente! Tenemos que sacarlo de inmediato. ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Una cuerda! ¡Haremos esto como se hacía antes! Sujetaré la cuerda alrededor de tu diente y ataré el otro extremo al barrote de la puerta. ¡Lista! ¡Uno, dos, tres! ¡Policía, socorro! ¡Bam, bam, bam! ¿Ah? ¡Una llamada de auxilio! Cuando el policía abre la puerta, también jala el diente a Molly. Pero cargarla no era parte del plan. ¡Mi diente todavía está aquí! ¡Qué fracaso épico! ¿Una pistola Nerf? ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¡Por favor, no me dispares! Las balas Nerf son mucho más rápidas, así que fijaré el otro extremo de la cuerda a una bala. ¿Estás lista? ¡Fuego! ¡Funcionó! ¡Mi diente flojo se ha ido! ¿Puedo ver? ¡Buen trabajo! ¡Fuiste muy valiente, cariño! Me alegro de que la bala haya ido directo a la pared. Ahora llamemos al hada de los dientes. Este pescado está cocido. No puedo darle un bocado. ¡Mamá! ¡Me duelen los dedos del pie! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Déjame ver. ¡Oh! ¡Su tenis estaba demasiado ajustado! ¡Pobres dedos hinchados! ¡Ay, no! ¡Los soplaré para aliviarte! ¿Ah? ¿Es un payaso? ¡Hola, señor! ¿Puede darme unos globos? ¡Mi pobre hija está triste y quiero alegrarla! Bueno, no podemos permitir que esté triste. Le mostraré algunos trucos. Estos cachorros deberían hacerla sonreír. ¡Basta de trucos! ¡Ve a tu celda! ¿Qué planea hacer mamá con los globos? Voy a cortar el borde y lo envolveré en el dedo de Molly. Colocaré uno en cada dedo. Funciona como protección. Ahora ponte el tenis de nuevo. ¡Cómodo, ¿verdad? ¡Es como si estuviera caminando sobre nubes! ¡Sí! Bueno, va a estar corriendo toda la noche. ¡Acércate! ¡Mangas arriba! ¡Ay, me duele! ¡Siguiente! ¡Aaah! ¡Siguiente! ¡Aaah! ¿Quién sigue? ¿Eres tú, niña? ¡Ven aquí! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Esa jeringa es una aguja monstruosa! ¿Lista? ¡No! Se sentirá como la picadura de un mosquito. ¿Qué pasa? ¡Odio las agujas! ¡Esto es malo! ¿Cómo puedo convencerla de que se vacune? ¿Ah? ¿Horquillas de mariposa? ¡Lo tengo! La pondré en la aguja para que no le dé tanto miedo. ¡Vaya! ¡Una mariposa se posó sobre mí! ¡Funcionó! ¡Vacunación completa! ¡Eso no fue tan malo, ¿verdad? ¡Es su turno, oficial! ¿A mí? ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Eres más valiente que un policía! ¿Astillas en un banco? ¡Cuidado! ¿Ah? ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Deja de correr! ¡Muéstrame qué tienes! ¡Oh, rayos! ¡Una astilla! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ayúdenos! ¡Mi hija está lastimada! ¿Cómo las puedo ayudar? ¡Mi hija tiene una astilla! ¡Odio a los doctores! ¿Una astilla? Necesitaremos esto para quitarla. ¡Voy a entrar! ¿Puedes mostrarme dónde está? ¡No! ¡Eso es muy aterrador! ¡No servirá! ¡Oh! ¿Qué tal esta jeringa que tiene ahí, Doc? ¿Qué está tramando mamá? ¡Date la vuelta! ¡Te sacaré la astilla! ¡No sentirás nada cuando esta jeringa quite la astilla! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Esta astilla mala ya no te hará daño! ¡Ni siquiera me dolió! ¡Bueee! ¡Bien! ¡Mi trabajo aquí terminó! ¡Lo logramos, cariño! ¡Guau! ¡Molly hizo una hamburguesa con plastilina! ¡Esto se ve sabroso! ¡Es hora de una prueba de sabor! ¡No! ¡Detente, hey! ¡Tú no puedes comer... ¡plastilina! ¡No más hamburguesas! ¡La arruinaste! ¡Cómo pudiste! ¡Eh! ¡Déjame pensar en algo! ¡Ah! ¡Hagamos una plastilina comestible! ¡Tengo hambre! ¡Wow! ¿Es una pizza de plastilina? ¿De verdad puedo comerla? ¡Mmm! ¡Sabe increíble! ¡Tú también mereces un bocado, mamá! ¡Gracias, cariño! ¡Es deliciosa! ¡Ups! ¡Aún no he terminado con esto! ¡Ay! ¡Concéntrate! ¡Allí van! ¡Cuántas fresas! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¿Papel sanitario de periódico? ¡No sé qué hacer con esto! ¡Es muy gracioso! ¿Hueles eso? ¡No fui yo! ¡Mamá, aquí! ¡Huele a huevo podrido! ¡No puedo! ¡Oh, vaya! ¡Hey! ¡Ese olor viene de ti! ¡Permíteme ver! ¡Rayos! ¿No te limpiaste el trasero? ¡Regresemos! ¡Dios! ¡Realmente arrojaste una bomba aquí! ¡No sé cómo limpiarlo! ¡No puedo pensar con este olor! ¡Espera! ¡El policía está inconsciente! ¡Y hay globos allí! ¡Es mi oportunidad! ¡No es momento para una fiesta entonces! ¿Cuál es el plan que tiene mamá? ¡Te voy a enseñar a limpiar tu trasero! ¡Usemos Nutella como ejemplo! ¡Y untemos las mejillas de los globos! ¡Observa! ¡A continuación limpia la mancha con un pañuelo! ¡Una vez que hayas terminado, dóblalo bien y deséchalo! ¡Ahora inténtalo tú! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Lo limpio así! ¡Lo hice! ¡Buen trabajo! ¡No más accidentes malolientes! ¿De acuerdo? ¡Wow! ¡Mira esta larga fila de cerezas! ¡Son mis favoritas! ¡Me voy a comer todas! ¡Nada puede detenerme! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Alerta de asfixia! ¡Molly, ven aquí! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! ¡Y ahí van los huesos de cereza! ¡Wow! ¡Son disparos! ¡Están lloviendo balas! ¡Me esconderé! ¿Se terminó? ¡Estoy bien! Solo respira profundo. ¿Qué hago? ¡Mira! Una botella de Coca-Cola. Coloco una cereza en el pico. Luego empujo con una palilla para sacar el hueso de la cereza. ¡Uno fuera! Faltan varios más. ¿No sabías que soy experta en esto? Podría hacerlo con los ojos cerrados. ¡Wow! ¡Gracias, mamá! ¡Déjenos salir! ¡Cállate y quédate quieta! ¡Cuidado! ¿Cómo se atreve a lastimar a mi hija? ¡Oh, rayos! ¡Esto es una emergencia! Voy a llamar al doctor. ¡Llegó! ¡Entre, doctor! Parece que alguien se metió en problemas, ¿ah? No se preocupe. Esta máquina de rayos X nos dirá qué le pasa a su mano. ¡Oh, oh! Tu muñeca está quebrada. ¿Quebrada? ¡Oh, no! ¡Mi pobre hija! ¿Qué podemos hacer? Me temo que tendremos que ponerle un yeso. ¿Un martillo y un mazo? ¡No me golpee! ¡Esto será rápido! ¿Ves? ¡Ya terminé! ¡Qué incómodo! ¡Gracias, doctor! Debe usarlo por un tiempo. ¡Oh! ¡Me quitaré esta cosa! ¡No, Molly! ¡Te vas a lastimar! ¿Cómo puedo jugar con este yeso puesto? Déjame pensar. ¿El guantelete infinito de Thanos? ¡Ya sé! Voy a convertir tu yeso en un guantelete infinito. ¡Guau! Yo también tengo poderes. ¡Quiero que el doctor se vaya! ¡No! ¿Qué hiciste? Hice que el doctor aterrador desaparezca. Tengo que lavarme la cara. ¡Oh, santo cielo! ¡Mami! ¿Qué ocurre? ¡Hey! Déjame ver. ¿Granos? De acuerdo, escucha. Voy a reventarlos uno por uno. Contén la respiración. ¡Cúbrete! ¿Qué clase de mostaza es esta? ¡Ustedes! ¿Qué están haciendo? ¡Ups! Lo siento. ¡Oh! Ya sé que te salvará. ¡Un gadget de bombeo! Simplemente presiónalo sobre el grano y comienza a succionar el pus. ¡Ugh! No voy a comer queso por un tiempo. ¡Mi frente está muy suave! Inteligente, ¿verdad? ¡La mamá más inteligente del mundo! Nunca adivinarán dónde esconde su comida Molly. ¡En el retrete! Aquí está mi hamburguesa de Pikachu. ¡Deseaba comerla! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Esta zanahoria es muy crujiente. ¿Ah? Molly. ¿Qué estás comiendo? Mi hamburguesa de Pikachu. ¿Más comida chatarra? Fue suficiente, jovencita. Comerás más verduras a partir de ahora. Genial, el doctor está aquí. Ven conmigo. Doctor, ¿puede enseñarle a mi hija a comer saludable? ¡Ella está comiendo cosas chatarra! ¿Una foto de Pikachu? ¿Qué planea hacer el doctor? ¡Mira a este Pikachu! ¡Él está enfermo! ¿Quieres saber por qué? ¡Lo abriremos para averiguarlo! Incisión en el estómago. Está saliendo mucho líquido tóxico. ¡Eso es asqueroso! Todo se debe a la comida chatarra. Ahora eliminemos esto antes de pasar a la extracción. A ver. Pizza. Papas fritas. Hamburguesa. Y es una muy alta. ¿Cómo entró ahí? Los reemplazaré con brócoli. Agua. Y una manzana. Unas banditas para cerrarlo. Y Pikachu está sano y fuerte otra vez. ¿Viste todo eso? Ahora come tus verduras. ¡Eso es aterrador! ¡Mamá, dame esa zanahoria! ¡Necesito estar sana y fuerte! ¡Buen trabajo, super niña!